Buenas noches, lunes 18 de marzo a bordo del crucero, primero el desfile de siempre. Mis diseños, miren, miren, nótese, obsérvese mi diseño. Bueno, diseño entre Sandrita, mi costurera del Cantón del Cliofo, y yo. Bueno, historia del vestido, cuando lo vi, me gustó, pero como soy media gordita, no entraba porque era talla S, pero para eso son los problemas en la vida, las dificultades que se nos presentan, porque si tú haces ejercicio, vas a tener siempre muy buenas neuronas. Si tú te alimentas bien, eres saludable, vas a tener muy buena capacidad cognitiva. Y si tienes un ayudante como Sandrita, así como la que yo tengo, Sandrita, entre ella y yo siempre generamos ideas. Así que, lo adquirí, lo compré, porque yo dije, aquí no hay obstáculo, aquí van a haber soluciones. Así que, con Sandrita, decidimos, primero, ponerle un cierre de aquí a acá, un cierre largote. Segundo, fui a la sevillana, y vea, compré estos adornos, que son elásticos, por lo tanto, cede. Así que, de talla S, yo lo convertí en una ML. Y, de esta manera, tengo mi modelo, a mi gusto, medio comprado, medio confeccionado, con mis propias ideas y la de Sandrita. Bueno, llegando ya casi al final de este viaje, la reflexión que quiero hacerle, sobre todo para las personas jóvenes, es que la mayoría de las personas que viajan en estos cruceros son personas mayores. Hay un alto porcentaje de personas jubiladas. ¿Por qué? Porque son las personas que ya están retiradas de los trabajos, que tienen la capacidad económica, que tienen ahorros, que les permite viajar. Entonces, no hay que desesperarse cuando se joven. Venga para acá, compañerito, venga, venga, venga para acá. Les cuento. Yo, por ejemplo, en mi caso, la primera vez que viajé, así de manera, fuera del país internacional, fue a los 47 años. Porque los primeros años son de capacitación, de estudio, de trabajo, de construir tu casa, de comprarte tus necesidades básicas y de seguirte capacitando. Porque la capacitación es eterna, sobre todo para nosotros los médicos, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, cuando tú cosechas, es en la etapa adulta mayor, como yo. Por lo tanto, siempre hay que hacer eso. Estudiar, trabajar, ahorrar, para poder disfrutar o comer la miel. La leche y la miel viene en la etapa madura. Habrán muchos que pueden disfrutarlo desde mucho tiempo, desde sus 30, 40 años. Pero te cuento mi caso. Así que, en este crucero, la observación que he hecho es que la mayoría de los turistas, en este crucero y en los demás, en los múltiples cruceros que hemos visto en los distintos puertos visitados, son personas mayores. Y la mayoría son norteamericanos, porque tienen, pues, mayores posibilidades. Pero, ya tú sabes, tienes que estudiar, tienes que leer, porque el leer es lo que te mantiene esas neuronas activas, esas conexiones neuronales así, y que te permiten salir de dificultades que te suceden al paso. Y en estos viajes siempre las hay. Ya les conté algunas de ellas. ¿Cómo la solucionan? Con un cerebro entrenado. Así que, entrena tu cerebro leyendo, haciendo ejercicio y con una dieta saludable. Y con una actitud positiva. Ya te he contado. Bueno, me despido de ustedes, enseñándoles por última vez mi vestido. Cuando quieran ideas sobre fashion, ya saben a quién recurrir. ¡Su amiga!